Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una sorprendente de mercado de fichajes. Memphis no tiene sitio en el Barça. Ya sabe que se va a quedar sin el 9, número que tiene reservado Robert Lewandowski y no es ningún secreto que el club le busca destino. En Inglaterra, Daily Express apunta que el United tendría interés en Memphis. Ten Hag estaría buscando un jugador de su perfil y tendría al neerlandés en su lista de favoritos. El United estaría interesado en un atacante versátil capaz de aportar en cualquier posición. Memphis reúne las características idóneas para el puesto. Ten Hag teme que Cristiano salga, de ahí el interés de contratar a otro atacante. El problema reside en que Memphis, para salir, habría pedido que se le busque un equipo Champions, requisito que no cumple el United. Eso es lo que ha frenado hasta ahora el fichaje de De Jong, su compañero del Barça, por el conjunto Red Devil y podría frenar también el suyo. En cualquier caso, el mercado sigue abierto y no hay nada definido ni con De Jong ni con Depay. El Barça intenta darle salida para hacer caja y poder usar ese dinero para otros refuerzos. Por tanto, esta es la situación a día de hoy con el Manchester United, Memphis y De Jong en la mira de los Red Devils. Vamos ahora a hablar de la tremenda alternativa que baraja el Barcelona por si finalmente Jules Koundé acaba siendo jugador del Chelsea inglés. La llegada de Jules Koundé al FC Barcelona está todo menos asegurada. De hecho, ante la irrupción del Chelsea en las negociaciones con el Sevilla, el traspaso luce cada vez más complicado. Los culés no están en condiciones de alcanzar las pretensiones económicas de los de Nervión, que han aceptado. Los 65 millones de euros que le ponen los londinenses y trabajan en una propuesta a la baja para ver si pueden negociar. El futuro de Koundé está en su momento más clave y en el Barça hay cierto temor. A pesar de que el propio futbolista ha dejado claro que preferiría recalar en el Spotify Camp Nou, no obstante, la dirección deportiva azulgrana quiere cubrirse las espaldas y han estado trabajando en la lista de alternativas en caso de que finalmente el parisino recale en Stamford Bridge. A los nombres de Milan, Skriniar, William Saliba, Bardiol, Iñigo Martínez y Roger Ibáñez, se le ha sumado el de Pau Torres, Zaguero del Villarreal y la selección de España. El futbolista de 25 años, según Mundo Deportivo, figura como una de las opciones que baraja el cuadro azulgrana para reforzar su defensa. Es un jugador que siempre ha gustado a la dirección deportiva del club y que ha estado en el radar culé por mucho tiempo. Tendría el ok desde que era juvenil, de acuerdo a esta información. El problema será su precio de traspaso, que ronda los 50 o 60 millones de euros. Y es que el Barça le ha querido fichar desde edad juvenil. Mundo Deportivo explica que tenía el ok a su contratación, pero por un motivo o por otro, nunca se dio el sí final. Con 16 o 17 años, la Secretaría Técnica del club decidió recomendar al futbolista, pero la operación se fue proponiendo hasta que se descartó porque había otras prioridades. Ahora se podría retomar la operación. Merece la pena recordar que en 2018 el Barça tuvo atado a Pau Torres con Roberto Fernández en la Secretaría Técnica. En ese momento, la operación apuntaba a costar 25 millones de euros, pero con la entrada de Eric Abidal al cargo, se quedó en nada. Ahora puede costar el doble o más, puesto que el Villarreal lo considera uno de sus jugadores estrellas. Solo le retenerían en caso de que, en cuestión, quiera quedarse en la cerámica. Si no es así, lo pondrán en el mercado antes del 31 de julio. El año pasado, el Tottenham llegó a ofertar 50 kilos y se prevé que no vaya a aceptar menos de eso. La operación, en cualquier caso, dependerá de lo que suceda con Cundé. Por tanto, Pau Torres Internacional Español, de nuevo en la agenda culé.